muy buenas gente bienvenidos a mi canal de nuevo aquí berikan una vez más y volvemos con otro vídeo de noticias de reviews vale esto es lo que habéis pedido por las redes aunque la votación estuvo un poquito apretada pero pero bueno que no está en twitter con una mayoría aplastante y en instagram ganó el día 5 que vendrá el domingo que viene y nada gente espero que ya que lo habéis votado sea porque os llama la atención y os moleste vídeo esta review y si es así darle un buen like y todo lo que queráis abajo en comentarios por si se me pasa cualquier cosa lo que sea para que lo sepan los demás o cualquier cosa vale y nada sin más dilación vamos a ir a lo que es el análisis venga nos vemos ahora hasta luego en pleno 2019 parece que todo está inventado por eso se valora muchísimo o al menos yo que aún hayan creativos y estudios capaces de sorprendernos con los que nos puede llegar a ofrecer en este amplio mundo de los videojuegos un claro ejemplo lo encontramos en patrice de silet el creador de assassin creed y prince of persia y también de este singular juego esta vez se nos presenta un título sandbox de mundo abierto en el que la supervivencia y la evolución serán claves para que avancemos con éxito a lo largo del juego donde encarnaremos a un antiguo humano aún en una de sus etapas y miescas que se encuentran en la selva africana de hace 40 millones de años donde tendremos que controlar el destino de una manada de estos seres les tendremos que ayudar a evolucionar y sobrevivir durante el desarrollo del juego que abarca ni más ni menos que ocho millones de años hasta que lleguemos al astrolopithecus tened en cuenta que es un título de supervivencia el juego apenas te ayuda ni orienta para que sepamos que tenemos que hacer apenas veremos en pantalla una hub que nos indique por dónde debemos movernos o hacia dónde debemos ir nuestro sexto sentido deberá hacer el resto y al igual que nuestros ancestros aprender por ensayo error que tenemos y que no tenemos que hacer y aprender a sobrevivir por medio de la experimentación y la lógica cuando controlemos a estos seres tendremos un sistema de energía que estará vinculado a nuestra habilidad por lo tanto lógicamente cuanto más actividades físicas realicemos más nos cansaremos pero lo importante de esto es que podemos llegar a morir así que mucho ojo con sobreexplotar a vuestros simios una vez que nos dan opción para salir a explorar la jungla podremos ir correteando y saltando de árbol en el árbol pero es aconsejable que vayamos a un ritmo más lento observando nuestro entorno y analizando todas las cosas nuevas que nos vamos encontrando por la jungla y experimentando con ello ya sean plantas nuevos animales etcétera ya que todo esto nos va a valer para aprender e ir evolucionando de nuestra manera ya que no todo lo que parece comestible lo es e incluso nos podremos encontrar con alimentos venenosos aunque como este juego va a evolucionar en este aspecto no será posible adaptarnos alimentos que no hayamos comido antes y crear una tolerancia a estos abriendo nuestro abanico para poder sobrevivir en el entorno otro detalle muy importante es que cuando descansemos en algún lugar de reposo o refugio se nos desplegará nuestro árbol de habilidades en el que podremos ir desbloqueando neuronas con las que evolucionar en un amplio rango de características a nuestra manada ya sea en comunicación inteligencia memoria etcétera todo dependerá del modo de jugar que tengamos y de cómo queramos ir mejorando nuestra especie una de las primeras habilidades que podemos desbloquear será la de manipular objetos con nuestras manos y no sólo eso podremos transformarlos para convertirlos en una especie de arma con la que poder protegernos o en un utensilio para poder cazar por ejemplo si de un palo sacamos una lanza y vamos a pescar con ella se nos desbloqueará un nuevo uso de esta herramienta y por ende toda nuestra manada y las generaciones venideras sabrán pescar con palos hay que tener muy en cuenta que el juego va a dar mucha importancia también al uso de objetos y esto lo plasman con las manos de nuestro personaje me explico dependiendo de la mano en la que tengamos ese objeto podremos hacer unas cosas u otras con él o intentar relacionar dos objetos teniendo uno en cada mano por ejemplo un coco y una piedra para golpearlo y conseguir abrirlo con todo esto y seguramente me deja alguna cosa en el tintero hace que este título sea un constante proceso de aprendizaje tanto para nuestro hombre simio como para nosotros mismos algo que convertirá la experiencia con este juego en algo gratificante ya que a medida que nuestra manada vaya evolucionando nosotros también lo haremos como jugadores he de decir que este juego no es para todos los públicos seguramente la mayoría se aturuye nada más empezarlo porque le parezca lento y frustrante ya que como os he comentado antes tendremos que buscarnos la vida nunca mejor dicho otro aspecto muy importante de esta propuesta es el miedo si el miedo que pueden llegar a sentir nuestros personajes ya sea porque estamos perdidos nos persigue un depredador o veamos algunos de nuestros compañeros morir si el pánico se apodera de nuestro personaje correrá despavorido y pasaremos a controlar a otro miembro del clan con el que deberemos ir a buscar al que se ha perdido y devolverlo al redil si habéis escuchado bien no controlamos a un solo individuo controlaremos a toda la manada e iremos rotando por los integrantes de esta si el que llevemos en ese momento huye o muere también podremos cambiar entre ellos a voluntad propia pudiendo elegir entre bebés, adultos y veterano cada uno de ellos con sus peculiaridades pero al igual que la vida real si queremos avanzar nos tocará superar nuestros miedos y avanzar hacia lo desconocido ya que al alejarnos mucho de nuestro territorio entraremos en la zona del miedo y una de las mejores formas de hacer esto es analizando el entorno o haciendo cosas que solemos hacer en nuestra zona de confort hasta que aparezca un círculo de luz en algún punto y si llegamos hasta él habremos superado nuestros temores y ampliaremos el territorio de nuestra manada el sistema de evolución implementado en este título da saltos generacionales de 15 años lo que nos servirá para mejorar y reforzar habilidades aprendidas en las generaciones pasadas tendremos que tener excesiva precaución con las muertes de la manada ya que si mueren todos y al menos no tenemos un macho y una hembra no podremos seguir perpetuando la especie por lo tanto nos tocará abandonar nuestro hogar y salir en busca de otro clan que nos acepte y si lo conseguimos pasaremos a controlar a todos sus integrantes está bastante claro que si se os mueren todos los monos se acabará el juego y tendréis que volver a empezar a nivel gráfico estamos ante una producción muy bonita con escenarios muy verticales repleto de detalles el modelado de las criaturas y los integrantes de nuestro clan también está muy conseguido tanto como su dirección de arte y los efectos ambientales la única pega que puedo poner es que las animaciones son un poco rígidas y faltas de naturalidad lo poco que he podido escuchar de la banda sonora también me ha encantado manteniendo un estilo tribal al más puro estilo africano donde los instrumentos de cuerda y percusión son los protagonistas aún queda mucho por descubrir hasta que salga a la venta pero es un título muy ambicioso que promete ser una experiencia única y muy diferente a lo que hemos jugado hasta ahora siendo capaz de atraparnos horas y horas frente a nuestra consola o pc llegando a ser incluso una de las sorpresas del año y para más información este título sale el 27 agosto de 2019 bueno gente y esto es todo esto es todo lo que se sabe hasta el momento de este juego de lancestors la verdad es que me parece un juego súper original súper original y más con lo que estamos acostumbrados a ver y la verdad es que me llama muchísimo la atención también también me gustaría pillármelo pero claro eso ya es otra historia porque de todos los que voy haciendo estos vídeos me los quiero pillar y muchos otros que tengo todavía en el tintero y la economía no da para más así que ya veremos si lo cojo si lo traigo al canal en fin ya veremos y nada gente espero que os haya gustado de verdad que si me he dejado algo que no he explicado que vosotros sepáis o queréis saber algo más en profundidad sobre este juego dejadmelo aquí abajo en la caja de comentarios vale justo aquí y lo dicho si os ha molado el vídeo un buen like y nos vemos en siguientes vídeos cuidaos mucho un abrazo enorme a todos y a todas y nos vemos hasta luego